¡Suscríbete al canal! Aquí somos bravos. Horacio dice, eres el mejor, gracias por llevar buen humor y tu crítica ácida al programa que tanta falta le hacía. Hay unos que nomás se la pasaban echándole flores a los famosos. No, yo al contrario, yo les aviento flores a los famosos, pero con todo y maceta, fíjense. Ay, lo digo, no tengo problema, pero ahorita necesito leer los tuites, los tuitazos, no me voy a poner a pelear con todo el mundo. Al rato me peleo. Dice aquí, es cierto que antes de entrar a Venga la Alegría no podías ver ni en pintura flor rubio. Cuenta el chisme. Sí, pero ¿qué creen? Ya nos quedemos re bien, ya nos quedemos re bien. Pero sí hubo enjundia, pero se solucionó. Hablando se entiende la gente y nos tocó trabajar juntos en la pandemia. Y ante todo, somos profesionales y ahora nos quedemos muy bien. Aquí no hay mentira, aquí no hay mentira. Ahorita beso y negro, no. ¿Qué dije? Espero que ahora Horacio levante el rating del programa. El programa tiene muy buen rating y yo no soy nadie. Soy nada más un pedacito aquí de todo lo que hay. Dice, que me den un buen bono de pérdida, lo dejen hablar más en los espectáculos. Dime, dejan hablar. Al rato pido mi programa propio, no. Dicen, Armando Rosal, ahora que estás de lleno en el programa, deberías derretar al capi con tus pasitos de baile para ver así cómo criticas te meneas. A ver, te explico, una cosa ser crítico y otra bailarín. Son dos profesiones distintas. Así que el capi es bailarín, yo soy crítico, punto. El capi es el predacer de México. ¿Y por qué un... Dice, Trulicita dice, sin duda eres la chispa agria que le faltaba el... La chispa agria. No, no es cierto. La chispa agria que le faltaba el programa. Me caes de pelos y eso que ya me ando quedando pelón. Oigan, gracias. Yo aguanto más vara, ¿eh? Para la próxima que me toque yo aguanto vara. Pero bueno, estos fueron los tuitazos de Venga la Alegría y continuamos con mucho más aquí en Venga la Alegría. ¡Bravo! Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!